El concejal Fernando Augusto Álvarez considera que a los debates al interior del recinto acerca del presupuesto municipal del año 2015, se le debe dar un debate muy profundo, ya que son aproximadamente 42 mil millones de pesos. Y que lógicamente va a terminar siendo ejecutado el año entrante, que va a ser un año de elecciones, la gente conoce va a ser un año de elecciones, y que para nadie es un secreto termine utilizándose para enfocar recursos dirigidos al fortalecimiento de una campaña. Confiamos en que el alcalde de Ocaña, a diferencia de lo que ha sucedido durante muchos años atrás, permita que el presupuesto se ejecute más hacia las necesidades básicas insatisfechas de la población ocañera, y no termine redundando en el beneficio de algunos sectores en particular que apoyen o no las circunstancias políticas del momento. Llaman la atención varias cifras, entre algunas interesantes, el tema de la planta de tratamiento de aguas, que se apropian aquí unos recursos por más de 215 millones de pesos. Acaba de ser aprobado un proyecto de acuerdo de hasta por 1.500 millones de pesos para que el alcalde haga la compra de la planta, y eso indica que evidentemente sería aún más la inversión cuantiosa que se haría en torno a lo de planta de tratamiento de aguas. Eso nos deja preocupados. Nos gustaría, sí, de pronto en la comisión de presupuestos, los compañeros que hacen parte de ella, se pudiese tener claridad, por lo menos meridiana, de cómo se están haciendo este tipo de circunstancias de inversiones, porque la verdad nos dejamos la atención que hacia ese sector se están enfocando cuantiosos recursos de mucha relevancia que en Ocaña, lógicamente, podrían permitir que en otros sectores también se aplicaran, no de la misma forma como lo están haciendo acá, por recursos muy cuantiosos, pero sí distribuir de manera mucho más equitativa hacia otros sectores. El acuerdo fue votado por ocho concejales y le da facultades al alcalde, hasta por 1.555 millones para hacer la compra del predio que obedece a la planta de tratamiento. Esto indicaría, lógicamente, que aparte de eso se vendrían a apropiar otros recursos dentro del presupuesto del año 2015 y eso nos llama ostensiblemente la atención. Sería bien importante que el Secretario de Hacienda y que la Comisión de Presupuestos, y por qué no en la plenaria, que también lo vamos a hacer, aclaremos significativamente por qué se están invirtiendo tantos recursos hacia un mismo sector. Habrán otras circunstancias que también nos llaman la atención. El tema de la inversión de recursos propios, habrá que mirarla con lupa ese tema, porque la verdad son recursos cuantiosos, la gente ha venido paulatinamente pagando los impuestos que obedecen a prediar a la industria de comercio y demás, y eso, lógicamente, obedece a recursos propios, y esos recursos propios deben invertirse, lógicamente, en circunstancias de necesidades básicas insatisfechas de los ocañeros, y no específicamente en algunos sectores que propiamente dejan mucho que pensar, porque son muy cuantiosas las inversiones y no son distribuidas de manera equitativa. Gracias. 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 Gracias.